¡Hola Lewis! ¿Cómo están todos señores? Pues bueno, bienvenidos sean a este video de agradecimiento. En primera quiero agradecerles a todos, muchísimas gracias por sus donaciones, a todos y a todas de hecho. Gracias por sus donaciones, que gracias a estas donaciones estoy pudiendo ya hacer mis videos en HD. ¿Se acuerdan? Que antes estaba como en 400 y algo, o sea estaban deplorables realmente. Y últimamente he estado pudiendo subir lo que son los videos en HD, no Full HD pero en HD. Ahora voy con eso, gracias a ustedes señoritas y caballeros, me he estado dando el lujo de poder agarrar y decirse en que por fin el canal tiene lo que necesitaba. Que eran en principio buenos juegos, en segunda que estuvieran en buena calidad, por así decirlo. O sea, yo si podía haberlos hecho en HD pero me costaba demasiado trabajo renderizar y me costaba demasiado trabajo poderlos subir. Y bueno, en este video pues aparte de decirles que pues gracias a todos y eso, quiero comunicarles algo. O sea, realmente de todo lo que he gastado de sus donaciones ha sido en base para que el canal crezca. No crean que yo soy una persona que agarro el dinero y me lo gasté para mí en tontería y media, en comida o estupideces así, porque la verdad no es así. Ese dinero yo lo ocupé para poder tener mejores cosas, entre otras pues cosillas por ahí que van saliendo también. Por ejemplo el trabajo y eso, ¿no? También ayuda bastante. Y bueno, aparte de esto, me gustaría informarles que ya nada más me faltan alrededor de 9.450 pesos mexicanos para poderles traer lo que serían los videos Full HD. Es algo que realmente me, no sé, me hace sentir muy feliz realmente. Porque si se dan cuenta, tal vez sí suene una suma grande, pero así como hemos avanzado, yo creo que podríamos avanzar un poco más. No les pido, no les estoy pidiendo que me doren a huevo, o sea, que me doren, toma güey, ¿no? O sea, no les estoy pidiendo eso que les nazca de ustedes si eso quieren, si no, no hay ningún problema. Yo les estaré haciendo un video cada fin de mes para avisarles cuánto se ha donado. Y en lo que sería, fácil y sencillo, lo que es la pequeña ventanita que tenemos a este lado, que está aquí, bueno, no ventanita. El recuadro que vienen las donaciones. Ahí viene lo que sería lo que me falta para tener los videos en Full HD, que ya no es mucho. Bueno, para algunos sí es muchísimo, digo, para mí también, pero, pues como sea, gracias a sus donaciones, he estado pudiendo subir el nivel poco, 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 casi hasta llegar al cielo. Entonces ya falta muy, muy poco para poder tener los videos Full HD, tener una buena conexión a internet, porque ahora no la tengo. Este, o sea, ahorita que estoy subiendo videos y eso, nuevas series con nuevos juegos, lo estoy, lo estoy, este, jugando en ultra, o sea, ya ni siquiera están en HD, están en ultra. Pero bueno, los videos se suben en HD, obviamente, porque mi conexión a internet no tiene la capacidad para poder subir un video Full HD en menos de una hora. ¿A qué me refiero con esto? A que son tan pesados los videos que, pues la verdad, se avientan hasta 6 horas un solo video y eso es demasiado. O sea, imagínense con la computadora vieja, la que tenía, la tengo aquí atrás, por cierto, todavía, este, pero imagínense. Por ejemplo, con esa, se tardaba alrededor de dos días y medio para un video Full HD. Y viene, ahora sí que viene ligado tanto el procesador como la velocidad de internet, ¿no? Yo no les estoy pidiendo donativo porque YouTube y lo que sería Google me lo prohíbe pedirles donativos. Yo no les estoy pidiendo nada, nada más quiero decirles que muchísimas gracias a todos por los que han donado. Este, y ya si a ustedes les nace y ustedes quieren donar algo, pues es muy sencillo, la verdad, pueden donar desde un solo peso. Y pues, ahora sí que es decisión de ustedes si me quieren donar o no. La verdad, pues, a mí me, yo, yo, yo feliz, ¿no? Obviamente. Pero, pues bueno, realmente también, no sé, ni no sé ni cómo explicarlo, la verdad, ¿no? Es que estoy, estoy feliz, estoy feliz. No, la verdad es que nunca había tenido tan buen contenido en el canal. Y todavía lo que le falta al canal por venir, porque le falta por venir una cantidad enorme de programación. O sea, tengo una cantidad tan exagerada de programación que me revuelvo con los videos. De hecho, estoy subiendo videos, bueno, los videos que se han recientemente subido. Pues la verdad es que no son los videos que deberían de haberse subido principalmente, por lo mismo de que me hice bolas. Este video, por ejemplo, se debería de haber subido la semana antepasada. Y lo estoy subiendo apenas. Y tengo así otro video, aquí estoy viendo en el escritorio, que fui a un pequeño restaurante muy bonito. Supongo que este lo voy a subir antes. No, más bien este es el del restaurante, lo voy a subir antes. Bueno, o sea, estoy todo revuelto, o sea, tengo demasiada programación en el canal. Todo lo que nos hemos perdido juntos en videojuegos, lo quiero subir en el canal. Y bueno, los canales que son avanzados, o sea, de esa gente que tiene todo Full HD y un montón de internet y todo eso. Pues sabemos que están tan avanzados en la subprogramación que de hecho se retrocedieron. O sea, están subiendo videos retro, de videojuegos retro. Que pues son así como, ¿qué pedo con tu canal? ¿Estás subiendo Mario Bros y tienes todo Full HD? ¿O estás subiendo Pac-Man? ¿O estás subiendo el primer GTA? Por Dios santo, ¿qué pedo, no? Es porque ya se les acabó la programación y no tienen coco. Y realmente lo digo, es en serio, o sea, no tienen el suficiente coco, no tienen el suficiente cerebro para decir. Ah, pues de aquí puedo sacar una nueva historia, por ejemplo, ¿no? Pero es que no les llega ni a la chompeta. Ellos son como soldaditos. Siguen puras órdenes de su network. Y de eso no se trata la network. Ahora, por ejemplo, yo también estoy en una network, es muy muy nueva, la verdad, no es una network hiper grandisísima, que digas. Miren, tiene unos como 4 millones de personas. O sea, sí suena muchísimo, pero no es muchísima comparación de las otras networks, ¿no? Tiene 4 millones de personas unidas a esa network. Y pues la verdad es, es una network que es sencilla, paga bien, no paga excelente, ¿no? Digo, paga menos de lo que me pagan en la chamba, en mi chamba. Pero paga, o sea, es algo, ya es algo, ¿no? Y esa network no es una network que te agarre y que te exija, ¿sabes qué? Quiero que aparezca mi logo en todos tus videos, que tapen la pantalla de mi logo, que tapen tu pantalla de tu gameplay, lleno de mis logos, ¿no? No te dice eso, no te dice, oye, ¿sabes qué hora vas a subir tal juego? Me vale como le hagas, tengas dinero, ¿no? Quiero que subas tal juego. No, ella lo que te dice esta network, o bueno, los que trabajan en esta network, lo que te dicen, mira, ¿qué juego puedes subir? Es que veo que como que la audiencia está bajando un poco y eso. Necesitamos un poco más de, pues este, ¿cómo se llama? Que visiten más mi página y eso, ¿no? Pues les digo, pues ¿saben qué? Un juego muy, muy bueno, pues de Shooter, que todos, todos, completamente todos lo van a poder jugar, porque ya casi nadie tiene Dual Core. Pues está el de Ballistics, que es juego de Facebook, y es MMORPG, está, bueno, no es RPG, FPS, MMORPG, está buenísimo. ¿Y en qué vas a ayudar en la comunidad con eso? Pues que todos lo van a poder jugar, sencillamente, lo pueden ver conmigo, y tal vez se animen a jugarlo, y digan, oh, dale, qué padre, este cuate, aunque tiene su supercomputadora y todo, no sube sus superjuegos tan cañones, pero sí nos da la oportunidad a nosotros, como usuarios estándar, de poder jugar juegos que, pues, caben en nuestro criterio, ¿no? En nuestra computadora, es algo bueno acerca de este network, se le respeta bastante, la bolsa por mí, o, ¿cómo se dirá? Sí, pues por mí, yo me quito el sombrero, ante esa network, la verdad es una network muy buena, yo le propongo cosas a veces, y a veces sí las tomo y a veces no, porque obviamente es una network, tiene que ser más profesional que un gamer, ¿no? Pero bueno, en otro, ese es otro tema, pero básicamente viene siendo ligado de lo que me falta de dinero nada más para tener Full HD. Como pueden ver, todavía sigo enfermo, pero ya no tanto, la verdad se me quitó, y la neta se me quitó de un día para otro, se me hizo bien raro. Lo del dolor de la garganta ya no lo tengo, muy extraño, muy extraño. Este, y bueno, la cuestión es que solamente falta eso de dinero, para poder tener los videos Full HD, que es algo, híjole, para mí es algo increíble. Y créanme, no falta mucho, cada fin de mes les voy a estar publicando un video, como ya dije, de lo que sería, lo que falta de dinero, para poder, este, completar esos donativos. No les estoy pidiendo donativos, les voy a repetir, no se los pediré nunca, eso es si ustedes quieren, si no, yo buscaré por otro lado, eso no es problema. Este, bueno, igual, aunque ustedes donen, igual tengo que sacar por algún otro lado, ¿no? Para poder hacer esto mejor para ustedes, mejor para mí. Este, si tienen algún juego que, pues que quepa adentro de mis criterios, de mi computadora, tengo una i5, o sea, ya con eso sabrán ustedes, más o menos que, qué tan poderosa está la onda. Si tienen algún juego y me lo quieren recomendar para que lo juegue y, o lo juguemos juntos, porque siempre lo he dicho, me gustaría jugar con ustedes juntos. Hace, no sé, hace como dos semanas un usuario me escribió que quería jugar conmigo el de, ¿cómo se llamaba? Bueno, era uno como especie de Minecraft, pero con armas. Estaba padre y me dijo que quería jugar el arcade conmigo. Y, bueno, ya le contesté y todo eso, pero no me ha vuelto a contestar, no sé qué ha pasado. No sé si se ha conectado o no. Espero jugar pronto con él, la verdad, me gustaría mucho. Y con ustedes también, si ustedes quieren, jugamos juntos, pues algún juego que quepa adentro de su criterio y del mío. Y, pues, a divertirnos todos, de eso se trata este canal. No se trata de pasarla mal, no se trata de decir, ah, este güey está bien tarado, que lo estoy. ¿No? O bueno, sí, sí, también se trata de eso. ¿Por qué no? Aquí se vale todo. Díganme, ¿sabes que esto es bien pendejo? Y sí me lo han dicho él, la neta, por ejemplo, un video que subió hace muchísimo tiempo. Un amigo dejó abierto su Facebook y se los mostré. Miren lo que pasa cuando dejas tu Facebook abierto. Creo que así se llama el video. Me puso, eres un imbécil de mierda. Este, te valió gorro y subiste el video sin tomar en cuenta, este, ¿cómo se llama? Sin tomar en cuenta los sentimientos de tu amigo. La cuestión es que, miren, así como me lo puso de grosero el comentario, pues no me dañé para nada. Porque realmente mi amigo, el que dejó el Facebook abierto, al otro día estábamos cagándonos de la risa. Porque, pues, y el güey se le olvidó. Estaba en la peda con sus amigos en otro lado. Y me dice, sí, güey, es que lo dejé abierto. Y el pinche güero, un amigo suyo de ese güey. Se metió en mi Facebook y puso puros de estos. Sin ofender, sin ofender. ¿No? En mi Facebook y que me gustaba el... El... ¿No? Para que me entiendan. Para ya no hacerles con el dedo feo. Entonces con este, ¿no? El cantante. Y yo, pues, me estaba cagando en la risa, la verdad. ¿No? Dije, esto va a servir de video. Tómalo. Pero, pues, bueno. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Es una información, pues, algo corta. Algo lenta, ¿no? Pero, pues, más o menos les explico también. En tanto lo que falta. Lo del canal. Lo que tengo planeado para el futuro. Las series que van a ver. Aquí faltan un montonal de series. De todo tipo de... Híjole. De todo tipo de... Pues, de gráficos, ¿no? En especial saben que, pues, me gusta ese pedo de los cubos como Minecraft. Hay en especial de esos. Tengo una serie planeada para el futuro. Ya que... Los videos de Ana ya se terminaron. Yo creo que para el futuro tengo otra serie planeada. Que, bueno. El juego no es tan nuevo. Creo que es del año pasado. Sí, creo que es del año pasado, de hecho. Pero, pues, creo que sería bueno jugarlo. Porque no tuve yo la oportunidad. Y porque, bueno. Ustedes tampoco tuvieron la oportunidad de ver el video. O los videos de este tipo de serie, ¿no? Bueno. Hasta aquí me despido. Y nos vemos en la próxima. Chaito.